Hoy no vamos a probar un SUV, ni un compacto, ni un superdeportivo. Pero os adelanto que hemos venido a jugar a lo grande y nos tiramos a la piscina. Vamos a conducir un camión. Y este MAN TGX es el protagonista. Es grande, muy grande. Aquí todo es talla XXL. La parrilla, los faros, los espejos, las llantas, los ejes se multiplican. Con el semirremolque son casi 17 metros de largo. Y por mucho que te intimide, estás deseando conducirlo. Yo para hacerse deliz quiero un camión. Está claro que el cantar no es lo mío, pero es inevitable hacerlo cuando vas detrás de un volante como este. Aquí arriba te sientes el rey del mundo. Y eso que estamos en una pista cerrada y no vamos a gran velocidad. Y aunque impone mucho, es una pasada. Eso sí, hay que estar atento a las inercias, porque si tardas un poco más de la cuenta con el freno, notas algo aquí en el estómago que no mola nada. Porque aunque parezca lo contrario, todo pasa muy deprisa y hay que anticiparse. Su motor de 12.500 centímetros cúbicos y 500 caballos tiene una fuerza descomunal para mover el conjunto con soltura, sin complicación. Mira que he probado cosas en mi vida con motor y ruedas, pero esto, esto es una maravilla. Pocas me han transmitido tanta diversión. Tiene que ser increíble poder conducir un bicho de estos en un circuito. Y ya que estamos, lo dejo caer. Mientras tanto voy a seguir disfrutando de mi felicidad y os dejo con la actualidad, que hay muchas novedades para ponerse al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!